Pistones de un curioso motor, humanidad, resortes viejos de este amor que va de montón En el barril de temesta tempestad, solo habrá entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy Y que no soy ador de lo que fui Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal, pero sé paciente, no pretendiendo que todo te llegue de inmediato Haz tiempo para todo y todo lo que es tuyo vendrá a tus manos en el momento oportuno Aprende a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que reclamas Espera con paciencia que maduran los frutos para poder apreciar debidamente su dulzura No seas esclavo del pasado y los recuerdos tristes No revuelvas una herida que está cicatrizada No rememores dolores y sufrimientos antiguos Lo que pasó, pasó De ahora en adelante, procura construir una vida nueva Dirigida hacia lo alto y camina hacia adelante, sin mirar hacia atrás Haz como el sol que nace cada día, sin acordarse de la noche que pasó Solo contempla la meta y no veas que tan difícil es alcanzarla No te detengas en lo malo que has hecho, camina en lo bueno que puedes hacer No te culpes por lo que hiciste, más bien decidete a cambiarlo No trates que otros cambien Sé tú el responsable de tu propia vida y trata de cambiar tú Deja que el amor te toque y no te defiendas de él Vive cada día aprovechando el pasado para bien Y deja que el futuro llegue a su tiempo No sufras por lo que viene Recuerda que cada día tiene su propio afán Busca alguien con quien compartir tus luchas hacia la libertad Una persona que te entienda, te apoye y te acompañe en ella Si tu felicidad y tu vida dependen de otra persona, despréndete de ella Y amala, sin pedirle nada a cambio Aprende a mirarte con amor y respeto Piensa en ti como en algo precioso Desparrama en todas partes la alegría que hay dentro de ti Que tu alegría sea contagiosa y viva para expulsar la tristeza de todos los que te rodean La alegría es un rayo de luz que debe permanecer siempre encendido Iluminando todos nuestros actos y sirviendo de guía a todos los que se acercan a nosotros Si en tu interior hay luz y dejas abiertas las ventanas de tu alma por medio de la alegría Todos los que pasan por la calle en tinieblas serán iluminados por tu luz Trabajo es sinónimo de nobleza No desprecies el trabajo que te toca realizar en la vida El trabajo ennoblece a aquellos que lo realizan con entusiasmo y amor No existen trabajos humildes, solo se distinguen por ser bien o mal realizados Da valor a tu trabajo, cumpliéndolo con amor y cariño Y así te valorarás a ti mismo Dios nos ha creado para realizar un sueño Y vamos por él, intentemos alcanzarlo Pongamos la vida en ello Y si nos damos cuenta de que no podemos Quizás entonces necesitemos hacer un alto en el camino Y experimentar un cambio radical en nuestras vidas Así, con otro aspecto, con otras posibilidades Y con la gracia de Dios, lo haremos No te des por vencido Piensa que si Dios te ha dado la vida Es porque sabe que tú puedes con ella El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado Sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino Vos, y solo vos, escogés la manera en que vas a afectar el corazón de otros Y esas decisiones son de lo que se trata la vida Que este día sea el mejor día de tu vida Siempre soy Siempre es el eterno presente Siempre es el mejor día de tu vida Siempre es el mejor día de tu vida